Mi poli ¿Qué pasó mi poli? Lo he sentado en el robot que hubo ido a la madrugada ¿Qué pasó? Está bisos aquí ¿Qué pasó mi poli? ¿Tú borro de ganado? ¿Qué lo perro? ¿Qué? ¿Qué? Mi poli ¿Tú eres súper borracho? ¿Tú borro de ganado? ¿Yó? Reportado a la comandancia nos reportan que ustedes asistieron a una volcadura en el kilómetro 25 venimos a dar junto con Erasto a ver el reporte, vamos subiendo y nos encontramos aquí la patrulla entonces no fue mentira lo de la volcadura en el kilómetro 25 y los estamos encontrando al señor en estado de vida de que se trata ustedes están para hacer un servicio y están en funciones encontramos la patrulla pues esto no se puede se supone que ustedes nos tienen que curar no están cumpliendo con su compromiso entonces por eso ustedes no se pueden hacer no es un juez yo que pasa nada ¿qué tal? ¿qué tal? pues este para acá aquí no es no, pues este para acá ¿qué pasó? hay un robo un robo a las cuatro y media de la mañana de ganado y este ¿quién fue el afectado? se les busca ¿quién fue el afectado? no sé exactamente ¿no sabes quién es? no, don no sé exactamente pero se les buscó en la comandancia yo le voy a decir una cosa no, no, no quítate la cámara aquí a ver, bueno, pues a ver a ver, a ver joven joven a ver, creo que te brindamos el servicio uy, no, sí ¿no? ¿qué servicio? ¿sí? ¿contiene? ¿te lo brindamos o no? sí, sí, sí ya, ya la voy a pagar la voy a pagar tranquilo a ver, la voy a pagar por favor, háblame aquí, háblame a ver si es no, aquí ¿qué es lo que tienes que decirme? ¿qué le tengo que decir? bueno te estamos este comunicando la falla este que tuvieron ¿a mí me comunicaron? se les buscó en la comandancia con todo respeto con todo respeto ustedes seré humanos ¿yo qué? ustedes son un ser humano, ¿no? sí yo soy un ser humano sí ¿cierto o no? sí ¿siento o no? tengo la niña puta pero mientras está en función ¿me grabas a mí, hijo? mientras está en función pues no no, está bien, está bien grábame, grábame no pasa nada, mi hermano no pasa nada no pasa nada, mi hermano nada más acuérdate le pedimos un servicio compadre ¿cierto o no es cierto? cierto acá me va a atropellar a este cabrón se le estaba poniendo pesado el policía que viene con la patrulla se le estaba poniendo aguas, no no te voy a atropellar todavía anda pedo ese güey no te voy a atropellar a este cabrón 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 Gracias por ver el video.